Esta semana hemos hablado con Miguel Carsi, presidente y CEO de Lexus en España, con el que analizamos el presente y futuro de la marca. Además, conocemos la gama electrificada de Kia, con Nacho Villegas, responsable de comunicación de la firma nipona. Bruno Matucci, consejero y director general de Nissan Iberia, le entregaba a Rofer Vigo uno de los premios más importantes que puede recibir un concesionario Nissan.